¿Dónde vas a ocupar? Nooo Me da curiosidad, eh ¿Esto? ¿Dónde...? Que río, que río que hay abajo Y de hecho me viene bien, que... Cuidado ¿Dónde? No, no, no No, no No, no No Pero vamos a ver, si voy a seguir con él ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muerto! Creo. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Bueno, eso de que te agarren creo que es más bien de cuenta! ¡No! ¡Totalmente percibido! ¡No me arrepiento de nada! ¡No me arrepiento de nada! ¡No me arrepiento de nada! ¡No, no! ¡No me arrepiento! Pero, pero, pero! ¡Ya, ya, ya! Solo dinlo ¡Ay! Si tú quieres llegar a casa ya, solo dímelo y vamos pa' ya, pero no me quiero mover, no me quiero mover, que me cuesta que se pierda, no, 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 pero, 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 pero. Tira 27, vale. Tira 27, vale. Esto es el, es roleplay, pero antes el que jugaba online. Dime. Uh, vale. Te entiendo. ¿Qué es eso de ahí arriba? Creo que una casa. ¿La casa? Creo. ¿Eso no es? Vamos. 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 Pues ¿qué casa más rara? ¿Crees que deberíamos estar aquí? ¿Qué cojones es esto? Cariño, creo que... Sí, sí, vámonos. Sí, sí, sí. Ok, ok. Vamos a pensar, pero vamos a pensar lejos de aquí mejor. No. 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 Estas son lecheras, pero ese tiene pinta de tener huevos. Ese prefiero que no nos vea. Esos dos prefiero que no nos vean. ¿Asustarte, Romeo? Me asusta que alguien que lleva una tablilla en el brazo no pueda esquivarla a tiempo. ¿Quieres un burrito? ¿Qué? ¿Quieres un burrito? Muy bueno. Me llamaría Asu. Ah, pues mira, si tiene huevos, fíjate. Te recomiendo las campanas. Están como muy tranquilos, ¿no? No. Uy. Oh, oh. No. Se ha puesto a comer, se ha puesto a comer. Se ha puesto a comer, se ha puesto a comer. No, 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 no. Se ha puesto a comer, se ha puesto a comer. Se ha puesto a comer. Se está preparando. Se ha puesto a comer. No, no, no. No. No, no. No, eh, no sé. ¿Está bien? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ole! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Esto es legal, tutorial? ¡Jajaja! Uy, uy, uy. Oye, también te voy a decir, esto es una paña de mierda, eh. ¿Sabes lo que te quería decir? Esto, esto está siendo más entretenido de lo que debería. Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena! Ahora, también te voy a decir, como nos ciñé una, no creemos otra, eh. No, no, no. No estoy fatal, tiempo si acaso. Venga, va, pero te toca. Venga, 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 venga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! 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 Uy, 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 ¿qué? Este es tan demasiado entretenido, ayúdame. Este está demasiado entretenido. Esto está demasiado divertido. Ya. ¿Qué, Trix? Uy. ¿Por qué Trix? No, 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 no. ¿Qué? Como te dices desde España, no diriam te tiene a opinión. Pero no mi Marte es por favor. ¡Qué tranquilito esto ahora! ¿Cómo? No, no he estado tranquilito. Ah, sí, más o menos. Hostio! Ok, 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 ok. Esa es tu, es tu, es tu, que se arranque tú andando y yo quiero. A ver qué pasa.